Córdoba Rally Team, en un momento de tu carrera, ¿cómo te enterás? Mira, el Córdoba Rally Team arranca con un proyecto de gobierno en donde todos sabíamos que se estaba formando, porque bueno, imagínate éramos varios pilotos que todos teníamos la ilusión de poder ir al campeonato del mundo a ser parte de ese equipo tan soñado en el año 99, recuerdo que habían empezado a trabajar en el proyecto el ideólogo de todo esto se llama Jorge Chali, que al día de hoy sigue con vida, un gran amigo Jorge Chali fue el creador de esta idea y el primer piloto que ya estaba impuesto, digamos, fue Claudio Claudio Menzi era el primer piloto y bueno, sabíamos todo lo que faltaba que en principio la idea del Córdoba Rally Team era ir con un solo auto después, bueno, surge la idea de Martín Cristi que aporta y dice mira, entre el costo que tiene un auto por mover toda una estructura y poner dos autos la diferencia no es tan grande y tenemos la posibilidad de ir formando otro piloto a la par de Claudio bueno, ahí es cuando el gobernador da el ok y bueno, ¿quién es el segundo piloto? y ahí es cuando empezamos con esa ansiedad, ¿no? todos los pilotos más chicos que en ese momento estaba Marcos, estaba yo y bueno, quizás había dos o tres pilotos más pero nadie sabía quién era el segundo piloto y bueno, yo tuve el año 99 mío fue muy bueno muy bueno desde lo deportivo y tuve el apoyo de la familia Baratero donde me dio ese año un auto súper competitivo que no lo tuve en el 98 por falta de recursos económicos pero sí en el 99 justo cuando está la formación del equipo y por eso digo que siempre las cosas se dan por algo y hay que estar en el lugar indicado a la hora indicada, ¿no? gano Concepción del Uruguay y gano Bariloche el gran premio justo en ese año cuando tenían que tomar la decisión del segundo piloto y gano el gran premio en Bariloche con Recalde, con Rayes, con todos, ¿no? con todos los pilotos y ahí fue como que me dio tuve toda la sensación de que ese piloto tenía que ser yo, ¿no? y bueno, me llamaron, me llamó Jorge me llamaron del gobierno me dijeron, me contaron del proyecto me convocaron a ser el piloto número dos del equipo imagínate, para mí yo prácticamente sin el apoyo de la familia Baratero no podía continuar corriendo porque económicamente las publicidades no daban para más y había un esfuerzo enorme para poder estar a ese nivel y no podíamos continuarlo era hasta ahí apostamos todo para poder ser parte de ese proyecto del Corredor Latino o seguir trabajando, digamos ¿y la apuesta de un gobernador en ese caso? y la apuesta de José Manuel de la Sota en ese momento que muchos me dicen ¿por qué le agradeces tanto, José? porque sin ese proyecto sin esa oportunidad mi vida hubiese cambiado desde lo deportivo, ¿no? porque me dieron la posibilidad de ir al mejor equipo del campeonato del mundo a tener toda la herramienta y todos los medios para hacer las cosas de la mejor manera con entrenador físico con entrenador mental con el presupuesto económico con un director de equipo como Martín Cristi que nos hizo todo mucho más fácil entonces, claro y un piloto como Claudio experimentado aproveché ese año sin presiones y tuve muy buenos resultados gané Grecia terminé segundo en Argentina en la primera temporada y terminamos tercero en el campeonato del mundo ese año para mí fue un año brillante bueno después de ahí Claudio decide bajarse del equipo por una situación personal de él y bueno quedó vacante la butaca número uno del equipo y faltaba un piloto bueno en ese momento Marcos estaba andando muy bien también era joven y con una gran proyección y Marcos se acopla al equipo y ahí es donde arranca la nueva generación del Córdoba Rally Team año 2001 que fue bárbara de la misma manera con los mismos presupuestos con un gran equipo porque Top Gun en su momento al día de hoy sigue siendo competitivo en las categorías en las que se presenta pero en su momento era para mí el equipo número uno del mundial en autos de producción entonces teníamos todo bien que lamentablemente se frustró por lo que después la continuidad por los pasos sí ese año bueno ese año fue muy bueno ese año yo estaba muy motivado yo tenía toda la experiencia el año anterior supe cómo atacar cada una de las carreras gané cuatro carreras por el campeonato del mundo fuimos muy efectivos y bueno y tenía todo lo que tenía que tener para ser campeón y yo tenía la confianza también había trabajado mucho en lo personal desde la parte psicológica y física estaba muy bien entrenado y lo aproveché tuve una oportunidad dos oportunidades y no las desaproveché y después bueno se cayó todo fines del año 2001 se complica muchísimo yo ya tenía un contrato casi firmado y acordado y pactado con Skoda Skoda íbamos a ser el piloto número dos de Skoda había que aportar un dinero que le iba a aportar la agencia Córdoba de Deporte a través de la sponsorización que había conseguido porque teníamos hasta eso toda una entidad que trabajaba por detrás nuestro para conseguir los fondos económicos y Marcos quedaba como punta de lanza en el grupo N y yo pasaba a Warhol y Cara a intentar hacer un camino que me diera proyección a nivel mundial que era la idea de José de que un piloto o que se forme esa escalera para que los pilotos cordobeses o argentinos puedan llegar a tener un lugar en el campeonato del mundo rally que era la idea porque siempre el mundial de Córdoba nos dio tantas satisfacciones que es como todo cuando vos tenés un personaje de tu lugar de tu pueblo participando en la mejor categoría del mundo todo eso también contagia desde la pasión desde los niños y genera un montón de cosas que son muy buenas para una sociedad y él lo entendió de esa manera y de hecho yo también lo viví como chico porque cuando vos tenés un deportista que es de tu país que te representa y que sabes que pudo lograrlo es como que te da que te da esa sensación de saber que vos podés también y eso te motiva y te hace hacer un montón de cosas alejadas de las cosas malas que te depara la vida misma ¿no?